Y comenzamos hablando de la Dirección Departamental del Trabajo, porque a través de una resolución del Ministerio del Trabajo se ha determinado que mañana jueves será feriado por Corpus Christi y el viernes también por el Año Nuevo Aymara. Inglis Riglos, jefe departamental del Ministerio del Trabajo, informó sobre el feriado nacional del próximo 20 y 21 de junio. En cumplimiento al Decreto 2750 del 1 de mayo de 2016, recuerda a la población en general que tanto el día jueves 20 de junio en Corpus Christi y el día viernes 21 de junio del presente año, con motivo de la celebración del Año Nuevo Aymara Amazónico, se constituyen feriados nacionales. Asegura que la disposición es de estricto cumplimiento obligatorio. En virtud de ello, esta disposición es obligatoria tanto con instituciones públicas como privadas. Al constituir un feriado nacional dispuesto por un decreto supremo, entonces debe ser acatado obligatoriamente tanto con instituciones públicas como privadas. La remuneración tiene que ser doble, ese día tiene que parar como dos días, digamos, de haber. El jueves 20 será la celebración de Corpus Christi en el Estadio Ramón Tahuiche Aguilera, mientras que el viernes 21 la celebración del Año Aymara también se realizará en algunas ciudades del país. ¡Gracias! ¡Gracias!